¡Bienvenidos a este tercer aniversario de Dragon Ball Legends! No podía faltar a la cita. Antes de nada deciros que hoy por fin en el canal de Twitch que tenéis en la descripción voy a volver a realizar un directo de Dragon Ball Legends. La verdad es que se lo merece y vamos a enseñar un poquito en este vídeo todo lo que sé que ha entrado en el aniversario. Como ya sabéis no suelo jugar mucho al Dragon Ball Legends. Ahora estoy volviendo a jugar, volviendo a streamear en Dragon Ball Legends. Por tanto necesito toda vuestra ayuda, que entréis en el directo, que me ayudéis, que le deis al botón de like en este vídeo. Para empezar vamos a darle al sobrecito para que nos digan las novedades que hay en Dragon Ball Legends. Hay un nuevo personaje, ¿vale? Hay nuevos personajes, hay un montón de cosas, ¿vale? Que podemos ver aquí. Si nos vamos a News, tenemos, gracias por los tres años en primer lugar, tercer aniversario de Dragon Ball Legends, tenemos varias cositas en este aniversario que me ha parecido realmente increíble y realmente curioso. El evento está desde el 30 del 5 hasta el 15 del 7. Tenemos dos meses para conseguir, bueno, a este Gogeta Sparking, que en un principio no está mal, ¿vale? Creo que este Gogeta es Legends Limited, ¿vale? Es L... Es LF, habría que mirarlo. Hay más Sparkings como este de aquí. Bueno, vamos a mirarlo en los Summons, ¿vale? Hay muchas novedades como el Hoi Poi de las cápsulas, me tienes que enseñar un montón de cosas, tenemos que recolectar piedras, por eso he decidido realizar un directo esta noche en el canal de Twitch jugando al Dragon Ball Legends y que me ayudéis y todo eso. Actualmente estamos jugando al Resident Evil, pero bueno, cada vez que hay un aniversario de Dragon Ball Legends, pues le damos caña e intentamos jugar un poquito, ¿no? A este juego. La verdad es que este juego es realmente increíble y poder jugar a este juego es una auténtica locura, una auténtica barbaridad, barbaridad que vamos a tener nosotros aquí, lógicamente, en el canal. Vamos a pillar este logro de aquí y os voy a enseñar ahora los Summons y los personajes que entran. Supongo que también habrá añadida nueva historia y habrán nuevas cositas que nos harán que nosotros podamos obtener cristales y podamos realizar estos Summons, ¿vale? Vamos a ir a los Summons, que yo ya los he mirado, ya los he mirado. Es cierto, yo los Summons ya los he mirado. Tenemos aquí el de Gogeta, que la verdad es que está bastante bien. Vamos a mirar la Z-List, vamos a mirar todo lo que nos traen aquí. Tenemos al Legends Limited Gogeta, ¿vale? SP, tipo defensa. Tenemos luego a Ace Shenron también, rango azul. Tenemos otro Sparking, Supernova Shenron, lo tenemos aquí. Tenemos a Goku Ultra Instinto, tenemos a Goku Super Saiyan 3 LF también. Goku Ultra Instinto, lógicamente, LF, Vegetto LF, Gohan LF. Luego tenemos más Sparkings, como Vegetta, como Piccolo Demonio, como Broly, Androids 21. Este Summon está bastante bien, ¿vale? Ese Summon está, oye, ricolino. A mí si no me toca lo que me tiene que tocar y me toca esto, oye, pues estaría bastante bien. Y tampoco me quejo porque todo lo que hay aquí, al parecer, ¿vale? Son Sparkings, ¿vale? Tenemos al Android 17. Bueno, todos estos personajes que vosotros mismos en la aplicación podéis entrar y podéis ver qué personaje os ha tocado. Voy a ver si hay algún... Vale, sí que hay Extreme. Así que los Extreme no los vamos a ver. Luego tenemos ese segundo Summon, donde nos puede salir Vegetto Blue también, para todo aquel que no lo haya conseguido. Este Vegetto Blue creo que es diferente al LF, ¿vale? Tenemos a Zamasu LF, tenemos a Gogeta, Super Saiyan Blue, tenemos a Kefla, tenemos al Vegetto LF. Ciertamente hay dos Vegettos. Tenemos a Bills. O sea, para este aniversario se lo han currado bastante. Tenemos al mismo Freezer. Bueno, en definitiva, tenemos personajes que nos pueden salir y pueden estar muy bien. Cada personaje tiene un índice de porcentaje, pues de que te salga, o de que no, ¿no? Tenemos aquí esto, que lo voy a lanzar, porque es del tercer aniversario. Tengo bastantes moneditas y bastantes tickets. Aquí también nos pueden salir Sparkings, tal vez un poco más viejos, tal vez un poco peores, tal vez... Bueno, Sparkings que pueden estar bien. Este Goku Super Saiyan 4 no está mal. Este Zamasu tampoco está mal, tengo entendido. Este Goku Super Saiyan Red o Kaioken no lo tengo, no lo he visto en mi vida. Este Pikugan aquí está. Llevo mucho tiempo sin jugar, la verdad. La verdad es que todo se ha dicho. Llevo tiempo sin jugar y volverme a conectar al juego va a ser un poco increíble. Aquí tenemos tarjetas que, si no entiendo mal, si tiramos tickets, nos van a dar aquí, nos van a dar un ticket. Cada cinco tickets, pues bueno, podemos tirar un Summon aquí gratuito. Y nos puede tocar el señor Gogeta. Es difícil que te toque, pero no imposible. Y aquí lo mismo con Zamasu. Esto lo haremos en directo, iremos pillando un par de cristales hoy, iremos farmeando. A partir de ahora vamos a hacer directos de Dragon Ball, básicamente para farmear cristales y para ver qué personaje me toca. Tenemos aquí las steps también que quedan ocho días del Goku Super Saiyan 4 que no me ha tocado y que no voy a tirar, lógicamente, porque no merece la pena estando al aniversario. Tenemos un Sparking que vamos a tirar aquí ahora mismo. A ver si nos sale algo encondizados, en condiciones. Y tenía muchas ganas de subir Dragon Ball Legends, aunque no veía el momento de subirlo. Ahora creo que tal vez el momento ha llegado y creo que tal vez podamos disfrutar de algo bonito en Dragon Ball Legends y algo bastante supremo, bastante épico, por así decirlo. Vamos a tirar este Summon. Espero que me toque algo en condiciones, ya que, bueno, todos los tantos tienen suerte. A ver si es verdad que tengo suerte. Y ¡ulala! Nos ha tocado una rocie. La tenía. Vamos a ver si... Vale, me sube una estrella. Vale, perfecto. Oye, pues, no está mal. Oye, a caballo regalado dicen no le mires el diente, ¿eh? No le mires el diente. Tengo un montón de medallas azules. Aquí tenéis todos los Summons. Creo que Free Tickets tendré, pues, esto de aquí. Tengo bastantes cositas, ¿vale? Tengo aquí un Single Summon de Legends All-Star. A lo mejor me puede atacar algo interesante que voy a tirar en directo. Tengo, bueno, tengo tarjetitas y cositas que voy a ir tirando. Y también voy a ir consiguiendo un poquito de... de Chrono Cristales. Entonces, esto desconozco para qué es. Espero que me iluminéis. Y esto de aquí también desconozco. Even now. También desconozco para qué es. Lo vamos a intentar hacer todo esta noche en directo. Vamos a intentar jugar. Lo voy a preparar todo. Así que lo que tienes que hacer, compañeros, darle al botón de like. Activar la campanita porque empieza en el canal de aniversario de Dragon Ball Legends, donde quiero que estéis todos aquí. Y nada, si nos toca algo, pues lo resubiremos a YouTube, como siempre. Y nos espero en directo en el canal que tenéis en la descripción de Twitch. Y chicos, darle un buen like por Goku, por Dragon Ball, por los Saiyans y por el aniversario de Dragon Ball Legends. El tercer aniversario. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.